esta va a ser nuestra receta de hoy champiñones al ajillo es una receta rápida y muy nutritiva así que animaros a hacerla y como no os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho que empezamos vamos allá para esta receta necesitaremos ajos perejil champiñón laminado aceite y sal y ya sabéis que ingredientes y cantidades detallados al final del vídeo y abajo la casilla de información lo primero que vamos a hacer es coger una sartén le hemos añadido dos cucharadas de soperas de aceite de oliva perdón y le vamos a añadir nuestros ajitos laminados una vez estén un poquito doraditos lo tenemos a fuego medio le añadiremos nuestros champiñones una vez dorado subimos el fuego y le añadimos los champiñones que ya tenemos lavados y cortados ahora debemos esperar que se fría un poquito y reduzcan de agua una vez que están empezando a soltar el agua que están a media cocción le añadiremos también la sal también se le podría añadir un poquito de pimienta molida pero yo en este caso lo voy a hacer simplemente con sal lo movemos un poquito y seguimos esperando que reduzcan del todo una vez ya tengamos los champiñones que ya no sueltan agua veis que les queda simplemente un poquito de rastro entonces le añadiremos también perejil picado de manera generosa y lo seguiremos haciendo durante un par de minutos más pasar ese tiempo ya estarían listos así que apagamos el fuego y emplatamos bien amigos pues esta ha sido nuestra receta de hoy es una receta fácil nutritiva sabrosa rápida lo tiene todo así que ya sabéis si os ha gustado suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y como no seguir compartiendo mis recetas que estoy encantadísima de que se lo hagáis venga nos vemos en la próxima hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!